Hasta ahora, este fue el flipbook más pequeño que he hecho. Pero ya es hora de superar mi propio récord y hacer uno aún más pequeño. Para lograrlo, voy a hacer la animación bajo un microscopio. El flipbook anterior medía 12 milímetros por 5.6 milímetros. Este flipbook será un tercio de esa medida, por lo que será mucho, mucho más difícil hacerle dibujos y si lo logro, intentaré hacer uno más pequeño todavía. A esta altura me pregunto, ¿seré capaz de dibujar bien en una escala tan pequeña? Y luego, claro, ¿podré pasar las pequeñas hojas de este flipbook? Tan solo en la fase de prueba me topé con los primeros problemas. Lo primero es que será muy difícil dibujar todo el día en esta pequeña plataforma. Y segundo, necesito conectar mi cámara al objetivo para mostrarles lo que estoy haciendo y capturar en alta resolución el stop motion del flipbook mientras lo hago. Así que creo que necesito otro microscopio. Investigué varios microscopios y adaptadores de lentes. Hay microscopios con cámaras incluidas, pero quiero algo donde pueda conectar mi cámara para tener la resolución más alta y creía tener un ganador. Lamentablemente, por cómo se divide la luz, no podría enfocar perfectamente todo el campo de visión. ¿Por qué es tan difícil encontrar una solución? Necesito combinar estas dos cosas. Y si... no. Algunos se preguntarán, ¿a quién le importa el foco? Seguro con eso va a bastar. Pero yo soy un perfeccionista. Yo solo acepto la mejor calidad. De casualidad, y con muchísima suerte, descubrí los increíbles lentes de la agua. Es un objetivo de microscopio que se acopla directamente a la cámara sin espejo. ¡Es lo que estaba buscando! ¡Perfecto! Tiene un rango de magnificación de 10 a 50 veces. Les explico lo que significa. Si el sensor de tu cámara es full frame, debería medir 36 milímetros por 24 milímetros. Ok, un lente de 10 aumentos significa que en un área que mide una décima parte del tamaño del sensor, o 3.6 milímetros por 2.4 milímetros, va a llenar completamente el sensor. Y si usamos la relación 16 por 9, te permite filmar un área de 3.6 milímetros por 2 milímetros. O sea que... Un papel de este tamaño cubriría el cuadro. Seré un loco, pero no un lunático. Necesito poder hacer este desafío. Necesito un poco más de espacio que ese, por lo que necesitaría una cámara con un sensor más grande. Miren, pareciera que dibujo con un tronco. Ok, encontré una nueva cámara. La Fujifilm GFX-100S. Tiene un sensor medio que es más grande, con 44 milímetros por 33 milímetros. Con esta cámara, ahora veo un área de 4.4 milímetros por 3.3 milímetros. Es un campo de visión mucho más cómodo para hacer el flipbook. Ok, es hora de animar utilizando el lente. Corté el papel un poco más grande, porque cuando lo termine, cortaré el flipbook con una guillotina exacto para que sea más pequeño. Aquí puse un poco de aerosol adhesivo en mi escritorio y quedó todo pegajoso, pero eso debería bastar para sujetarlo mientras dibujo. Uno de mis flipbooks preferidos de cuando era niño era el del hot dog que recreé hace un tiempo. Este será un homenaje. Es un hombre que come un hot dog y luego eructa fuego. Es muy difícil hacer una línea recta en esta escala. El de arriba. Ah, ahora lo de abajo, ok. Ese es el hot dog. No me cuestionen. Solo síganme el juego, por favor. Por mi bien, su cara va a ser un diseño sencillo. La boca tenía que ser recta, pero es lo que hay. El brazo que lo sostiene. Bueno, ya tengo un cuadro. No sé cuántos más me faltan. Van a notar que mientras dibujo, el cuadro es casi transparente y se puede ver la imagen anterior. Y eso es porque activé la función de piel de cebolla en el programa. Estoy muy contento hasta ahora. Me parece genial. A pesar de que no puedo dibujar líneas rectas, en verdad me gusta cómo está quedando y me gusta ese efecto tembloroso. Como soy una persona que, ya lo saben, tiende a ser un perfeccionista, intento ser suave con el lápiz y no hacerle ningún tipo de presión. Toma un poco de tiempo acostumbrarse a mirar solo el monitor en vez de mirar el papel y el lápiz directamente. Ya saben, saber dónde está el lápiz y saber cuánto se moverá cuando lo mueves. Vamos a inflarle los cachetes porque está empezando a masticar. Es difícil mantener el lápiz en este ángulo, pero tengo el espacio limitado entre los lentes y debo tener cuidado de no chocármelos. Debería masticar la comida por más tiempo, pero digamos que come... como un cerdo. Ok, llegó el momento de los eructos de fuego. ¡Gracias! 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 Ok, se tragó el hot dog y ahora es momento del fuego. Ahora sus cachetes se van a inflar antes de que salgan las llamas. Luego sus ojos saltarán también. ¡Eso está bueno! Ok, este será el último dibujo y por eso voy a intentar que quede bien. Quiero terminar lo lindo y que el dibujo final se vea bien. Mi bisabuelo era músico o director de orquesta y solía decir que lo más importante era hacer bien la primera y la última nota. Entonces, quiero que esta nota final, la última página, se vea bien. Y vuelvo a respirar. Ok, algo rápido. Antes de mostrarles cómo pegué este flipbook y lo arruiné, decidí subir la vara y hacer un flipbook aún más pequeño. Esta animación es más simple. Este es un homenaje a mi primer flipbook, donde el dibujo del monstruo cobra vida. Cuando lo empecé, iba todo bien, pero a medida de que avanzaba, se volvió más y más difícil dibujar líneas rectas. Me frustró tanto que casi saca lo mejor de mí. Ay, esto está agotando mi paciencia. Me sudan las manos. Solo quiero dibujar una línea recta. Solo quiero hacer una línea recta y no puedo. Está bien, Birdie. Yo te cuidaré, Birdie. ¿Ok? ¿Ven? ¿Ven? Esas son decentes, pero cuando llego ahí e intento ir a los lados... En serio, cómo me sudan las manos. Esa es la línea más recta que logré. No sé qué le pasa a mis músculos hoy. Creo que mis músculos están fatigados, mis manos están temblorosas. Ay, no, pobre de mí. Continué así por un tiempo hasta que tuve que aceptar el hecho de que la boca de este monstruo no sería recta. A veces tienes que conformarte. Ahora, peguemos todo esto e intentemos pasarlas. Tengo estas dos pesas de aluminio. Se llaman bench blocks. Al ponerlos juntos, puedo crear un ángulo de 90 grados para sostener las páginas a medida de que las apilo con mucha delicadeza. Y lo que necesitamos es música dramática para aumentar la tensión de la escena. ¿No creen? ¡No! Es que no puedo hacerlo. ¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡No puedo hacerlo! ¿Acaso es un flipbook para hormigas? Papá, ¿cómo va el flipbook? Es que es muy pequeño. ¿A dónde vas, papá? Necesito estar cerca de algo grande. Los papeles son muy pequeños. Dime qué tengo que hacer. Deja de ser tan dramático. ¿Qué significa? Papá, estás empapado. No creo que haga falta música dramática en esta parte. Eso es. Ok, veamos. Intentémoslo otra vez, ¿quieren? Mucho mejor. Muy bien, ahora que las páginas están apiladas y tienen peso encima, voy a usar pegamento Elmer para unirlas. Deje secar el pegamento toda la noche, pero algunas páginas estaban mal ordenadas, así que les quito el pegamento, las reacomodo y las vuelvo a pegar. No quiero esperar tanto de nuevo, así que voy a usar superpegamento. Es más riesgoso, pero estoy teniendo cuidado. Y esta vez, las páginas están en el orden correcto. Ok, ¿recuerdan que dije que las hojas eran más grandes? Bueno, pues ahora cortaré los bordes con la guillotina y haré el flipbook aún más pequeño. Ahora pegaré el flipbook del monstruo y les mostraré el resultado de ambos. con la guillotina y las hojas de suave, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.